Hola, feliz día a todos. Gracias por unirse conmigo. Soy Zoe Torres, su coach de vida holística. Y una vida holística es una vida llena de balance porque estás consciente de que tienes un cuerpo, una mente y un ser que bueno, te puedes siempre sacar adelante con el 100, el 100 en todo. Por eso es que me encanta escribir estas afirmaciones porque eso te ayuda a siempre tú misma sentirte que estás dando el 100% de ti porque estás consciente de que tienes una vida para vivirla, para poder hacer todo lo que estás pensando hacer cada momento porque te haces amiga y amigo del tiempo. Eso es lo más importante, estar consciente de que la vida hay que disfrutarla y eso es una vida holística, disfrutar, estar feliz, sentirte saludable. Por eso es que la afirmación es un decreto positivo para que la repitas cada hora, todos los días, por 28 días porque ese es el tiempo que se necesita para romper los patrones negativos, para hacerte consciente de cómo es que estás pensando. La afirmación positiva estás diciéndola cada día, cada hora. Entonces cuando viene un pensamiento negativo es como que lo coges en el aire, wow, estaba pensando súper mal, déjame cambiar esa perspectiva. Y ahí es donde la mente deja de perseguir las ideas negativas y empieza a perseguir las ideas positivas. Y eso es simplemente el poder de la afirmación. La de hoy te va a ayudar a entender esa conexión holística. Dice así, cada día busco poseer nada, desear nada y hacer conciencia de que sé nada. Es así que todo se convierte en una gran aventura y agradecida por la vida, vivo feliz. Mira cómo es que eso está escrito, cómo te lo escribí, ¿no? De que hay veces que tenemos que dejar de pensar que somos grande cosa. Simplemente arte a alguien pequeño, pequeño a que eres humilde, porque muchas veces nos creemos, nuestra propia grandeza se pone en el medio de nuestro desarrollo. Entonces cuando sabes que no puedes poseer nada, es simplemente una, es ficción, es un libro de ficción. Y que absolutamente no puedes desear nada, porque lo mucho que persigues las cosas, lo más que se alejan. Y también cuando te das cuenta de que no sabes nada, que cada día eres un estudiante de la vida, tienes que seguir aprendiendo. Cada día tienes una calificación en cómo terminaste el día de hoy. Si cada día puedes decir, termina el día de hoy bien, entonces ya estás al 100. Y también, bueno, ya todo se convierte en una gran aventura, porque cuando siempre estás aprendiendo, ¿cómo es que puedes sentirte aburrido o aburrida? Ahí es como podemos eliminar la depresión, amigos. También la ansiedad, podemos eliminar. A lo mejor se ha convertido en algo muy grande en tu vida. A lo mejor tienes que hasta estar tomando medicamentos, pero empieza a ser un pensamiento diferente, positivo, para que estés consciente de que tienes vida. La vida es lo que más importa. Y ya, ahí puedes vivir feliz. ¿Por qué? ¿Por qué es que es tan importante saber que la vida importa para evitar estos desastres en la vida? Porque tienes tiempo para cambiarlo. Ahí es donde viene esa conexión con el tiempo. Tienes un día más para poder aprender de ti mismo o de ti misma, cómo es que puedes conectarte con otros seres humanos. Y no juzgar tanto, no competir tanto, sino colaborar más. Eso es lo que importa. Así que, bueno, amigos, espero que esta afirmación te haya ayudado muchísimo. Me encanta siempre cuando me escribes a mis redes sociales porque ahí te puedo ayudar aún más con cualquier problemita que estés teniendo. Pero recuerda que la vida número uno nos trajeron a este planeta para poder vivir feliz y saludable. Pero tú eres la que tienes que decidir. Los quiero mucho. Y, bueno, tenemos cita mañana. Chao. Despierte con Soy fue presentado por Seguros Magnum, el nombre más poderoso en seguros. Saladimos. Quiudas 300